Muy buenos días, bienvenidos a la pantalla de Canal 10. Una jornada que comienza con mucha niebla. Atención para los que tienen que salir ahora, porque está así la ciudad de Mar del Plata, con muy poca visibilidad. La temperatura es de 14 grados en La Feliz, pero así se muestra la avenida, por ejemplo, Independencia y 11 de septiembre. Recordemos que durante la jornada de hoy no están previstas precipitaciones. La máxima será de 24 grados. Irá despejando, atención con esto, porque va a mejorar en horas de la tarde, para ya finalizar la jornada con el día totalmente despejado. Mañana miércoles, feriado, 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Atención, el cielo estará totalmente despejado con una máxima de 25 grados. Y ahora vamos a cambiar de tema para hablar del calendario de pagos informado por ANSES. Atención, jubilados, pensionados, también quienes son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Hoy, jubilados, pensionados, atención, cobrarán sus haberes los DNI, terminados en 2 y 3. Siempre estamos hablando de haberes que no superen los 23.120 pesos. Repetimos, DNI terminados en 2 y 3. Para la Asignación Universal por Embarazo, los DNI terminados en 9 este martes 23 de marzo. Y para las prestaciones por desempleo, hoy cobrarán los Documentos Nacional de Identidad terminados en 0 y 1. Nos vamos rumbo a el barrio Playa Chapat Malal. Atención, porque hoy estará presente allí la Secretaría de Salud para realizar una nueva jornada de testeo en busca de casos COVID. Como ya lo han realizado en otros barrios, como por ejemplo Libertad y Las Heras, hoy el municipio realizará la búsqueda de casos activos, sospechosos de coronavirus. En diferentes barrios de Mar del Plata será el caso de Playa Chapat Malal, con el objetivo de disminuir la circulación del virus y evitar de esta forma que los vecinos tengan que trasladarse a los centros COVID o a los centros de atención primaria. El testeo, como decíamos, en Playa Chapat Malal de antígenos a los vecinos que presenten sintomatología compatible con el COVID-19. Además, se harán testeos rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C. La jornada comienza a las 10 de la mañana, se extiende hasta las 13, de 10 a 13, en la calle 701 y 0 Arroyo Lobería. Atención, Playa Chapat Malal, porque allí estará entonces la Secretaría de Salud realizando estos testeos. Continúe la pantalla de Canal 10. En minutos regresamos con más información.